Número de inventario 15BH 50117, un SEAT Córdoba 2008, color rojo. Al frente observamos su daño en el cofre, no trae unidades de luces del lado derecho, luces del lado izquierdo sí lo trae, pero la trae roto también. Lo que es su fascia no la trae, ni su parrilla la trae. Su parabrisas se encuentra dañado por el lado izquierdo. Lo que es del lado izquierdo, su salpicadera no la trae, aquí viene el daño por este lado. Su llanta se encuentra en buenas condiciones, es una marca Firestone, en un rin de aluminio. Su puerta se encuentra dañada por la parte de enfrente, completamente dañada. Ahí vemos cómo está dañado el parabrisas. Su toldo por fuera se encuentra en buenas condiciones, al igual que su quemacocos. Aquí vemos su vidrio. Está fuera de su lugar esta puerta, y está prensada. Aquí vemos dónde está golpeada también, que es la parte de enfrente. No trae su espejo retrovisor. Su puerta de atrás en buenas condiciones también. Esta se abre, pero no completamente. Vibras en buenas condiciones. Su billeta trasera en buenas condiciones, en un rin de aluminio, marca Firestone también. Tapa y tapón de gasolina en buenas condiciones. Su fascia se encuentra con rayones, pero en buenas condiciones. Medallón se ve que está quebrado. Ahí se le alcanza a ver que está todo quebrado el medallón. Cajuelas también golpeada por el lado derecho. Su calavera del lado izquierdo en buenas condiciones. Su calavera del lado derecho ya la trae dañada. Ahí se ve el golpe. Su fascia se ve en buenas condiciones también. Este golpeada con rayones de este lado. Ahí se ve el golpe que trae ahí. Ahí se ve el raspadero por la parte de abajo. Su vidrio se ve roto, está roto completamente. Su vidrio de la puerta, al igual que su aleta de la puerta. La puerta se ve en buenas condiciones, su rin en buenas condiciones. Su llanta es Firelli, rin de aluminio. La puerta delantera se ve en buenas condiciones, no se le alcanza a ver el vidrio ya que es automático. No se le puede ver si trae el vidrio de la puerta. Salpicadera delantera en buenas condiciones, un golpe por la parte del frente. Pero en buenas condiciones todo lo demás. Tiene también delantera en buenas condiciones. Marca Kendal. Este es un rin de aluminio. En el interior, por la parte de atrás. Lo que es en la cajuela. Observamos un señalamiento. Una hiata de refacción en un rin normal. Marca BF Woodridge. Y observamos una pieza. Quien sabe de crecer, pero aquí está una pieza. Su llave y su gato. Faltándole todo lo demás. ¿Está bien? En el interior, elevadores eléctricos. Asientos y respaldos son de tele en buenas condiciones. Aquí vemos cómo viene destapada la bomba. Se ve que no la quitaron, pero sí viene destapada. Aquí vemos adentro una parrilla. No me fijé si traía bocinas atrás. No trae bocinas. Su torlo en buenas condiciones por dentro. La puerta del chofer en buenas condiciones. Sus controles. Aquí le hace la falta la tapa de la bocina. Así entonces ya están dañados. ¿Ves picante aquí? Sí ya. Aquí vemos la salpicadera dañada. Aquí vemos el filtro de aire. No trae su estéreo. Ahí vemos su espejo retrovisor aquí tirado. Palanca al prisa, estándar. Está en buenas condiciones. Su llave ahí la trae. Se le va a retirar cuando se termine de grabar. Acá se lo lleva. Ahí está. Si quiere, sáquela. Por favor. En el interior del motor. Aparentemente se ve en buenas condiciones. El computador va bien exajado, suelto. La batería también se ve que está suelta. Está dañada la tapa de este lado. Aquí vemos un depósito de agua. Aquí vemos el alternador y ya vemos el compresor también. Panel de clima, motoventiladores vienen dañados. Al igual que el radiador. Aquí vemos la bayoneta de aceite. Se ve que está en buen nivel de aceite. Se ve que está en buen nivel. Está bien. Cofre.